Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hace tiempo que no paso por acá, amén. Pero bueno, me sentí movida a poder darte una palabra en este día, amén. Te saludo con la rica paz del Señor. Todos los que me conocen saben que soy la pastora mía en Villagra, amén. Y bueno, estamos acá en Ilas y Vicui, Entre Ríos, en este día. Un día hermoso, ¿eh? Fresquito, pero precioso. Este es el día que preparó el Señor para que estemos aquí. Quería compartirte esta palabra, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateos, capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, o José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se completase lo dicho que el Señor, por medio del profeta, dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando, José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, hasta que dio a luz su hijo primogénito, y se puso por nombre Jesús. Jesús había nacido allí en Belén, de Judea, Jesús era el Salvador. Y qué bueno, qué bueno que todos los días de nuestras vidas, recordemos el sacrificio que hizo Jesús, por vos y por mí. También dice que él murió en la cruz, aleluya, que él se entregó por amor, él se entregó a sí mismo porque te amó, y no los elegimos nosotros a él, sino que él nos eligió a nosotros. Así que en este día, en este día donde todas las familias se juntan, en este día donde compartimos una mesa, en este día donde muchos están de acuerdo, otros no, que creo que no tiene nada de malo juntarse a cenar, y estar con la familia, y recordar a Jesús, lo que hizo él por nosotros. Amén. sea que, bueno, nació o no nació, cuántas cosas que se discuten, ¿sí? Pero lo importante, que hoy decimos feliz Navidad, o sea, feliz nacimiento, porque Navidad quiere decir nacimiento. Amén. recordemos y festejemos al niño Jesús, aquel Jesucristo que dio la vida por nosotros, que un día vino, dice, concebido por el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, amén. en el vientre de María, una mujer hermosa, una mujer que, que Dios había hallado gracia, que Dios la miró con amor, y la eligió para llevar en su vientre, ¿a quién? Al Salvador, al Hijo de Dios. Aquel Jesucristo que un día vino a tu vida y a mi vida, para cambiarlo todo. Él vino a mi vida cuando tenía 23 años, para cambiar mi lamento, para cambiar mi dolor, mi depresión, mi angustia, mi espíritu de muerte que yo tenía, para darme vida y vida en abundancia, amén. Aleluya. Y sé que Él un día vino a tu vida y lo recibiste. No sé si hoy estás cerca de Él, estás lejos, no sé si te encontrás en el camino o estás apartado, pero quiero decirte que es un buen día para recordar lo que Él hizo por vos. Él te amó como nadie te amó. Él dice que vino a escoger lo vil y despreciable. Por eso me eligió a mí, porque no era nada, amén, porque era vil, despreciable, quizás ante los ojos de los hombres. Pero ante Él era yo, su amada, era la niña de sus ojos. Y Él murió por amor. Por eso entregó su vida. Amén. Y hoy es un día para recordarlo, como todos los días de nuestras vidas, recordar lo que hizo el Señor por nosotros. Así que dice que le puso por nombre a Manuel, Dios con nosotros. Jesús, qué maravilloso. Jesús, Jesús, el amor de mi vida, aquel que un día cautivó mi corazón, al que sigo amando, por sobre todo. y no sé cómo vas a terminar este año. No sé si bendecido en victoria, no sé si con alguna mala noticia. Muchos están pasando dolor, dificultad, necesidad, pero quiero decirte que no dejes de abrirle el corazón a Jesús. No dejes de recibir ese amor, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que sólo viene de Él, ese amor verdadero. Esa fidelidad que sólo la tiene Él, que ama como nadie, hasta el infinito. Y Él te dice, yo perdoné tus pecados. Y Él te dice, yo te amo. Y Él te dice, ven a mí, amén, en este día. Aleluya. Oh, Santo Espíritu de Dios. No sé por lo que estás pasando, pero quiero decirte que Cristo te ama. Quiero decirte que Él es Dios por sobre todas las cosas. Yo quiero darle gracias a Dios, porque hemos tenido un año de trabajo, un año de victoria, un año bendecidos en familia, con unos hijos maravillosos, un esposo que también lo es maravilloso. Le doy gracias a Dios por tener mis padres, mis hermanos, mi familia, mi familia en Cristo, amén. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios que nunca nos ha soltado de su mano y no lo va a hacer, amén. Siempre nos va a ayudar. Así que quiero dejarte esta palabra. El Salvador se llama Jesús. Amén. Y con Él vinieron cosas nuevas. Con Él vino un nacimiento nuevo en nuestras vidas. Con Él nació la esperanza, nació el amor, la fe. Amén. Aleluya. Con Él lo nació todo. Y quizás no estés terminando este año bien. Pero quiero decirte que Él nunca te ha soltado de su mano. Que Él está ahí. Siempre estará ahí. Alabado sea Dios. Y quizás tú me digas, pero estoy viviendo un mal momento. Estoy en el momento de angustia, de dolor. pero Él está a tu lado. Pero Él está a tu lado. Simplemente, tomate de la mano del Salvador cada día más. Aleluya. Tomate de ese Cristo que un día vino a la tierra para hacer todas las cosas nuevas. Dice que allí llegaron los magos. Amén. Y lo adoraron, lo amaron. Aleluya. Ese es el Cristo. Gloria a Dios. El Cristo resucitado. Es el Cristo que vive. Es el Cristo que sana, que salva. Aleluya. Es el Todopoderoso. El que nunca te ha dejado en los peores momentos de tu vida. Él ha estado y seguirá estando. Gloria a Dios. Él es el Santo de Israel. Aleluya. Él alabamos. Él bendecimos. Gloria a Dios. Todos los días de nuestras vidas es una fiesta. Porque la vivimos con Jesús. Así que vos que estás ahí del otro lado. No sé cómo estás. No sé si estás cerca. No sé si estás con Cristo. Si estás en el camino. O si estás lejos de Él. Pero quiero decirte que Él nunca dejó de amarte. Nunca dejó de amarte. Que su fidelidad permanece para siempre. Que su amor permanece para siempre. Aleluya. Y que aunque estés pasando por el dolor, por el fango, por la tristeza, por la angustia. Aunque le hayas faltado a Dios. Aunque estés en falta. Dios te sigue amando. El hombre es el que te condena. El hombre es el que pone la mirada en otro lado. Y te abandona y te deja. Pero jamás lo hace Dios. Dios te sigue amando. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y dice la palabra de Dios que la mano de Jehová no sea cortado. Y hoy es el día que Dios va a bendecirte. Aleluya. Es el día que Él va a abrazarte. Es el día que Él va a visitarte. Aleluya. Por eso en este día entregale tu corazón. En este día seguí amándolo a pesar de la situación. Porque Dios nunca te va a dejar. Nuestra tierra prometida es el cielo. Y allí tenemos que llegar. Nuestra tierra prometida es la salvación de nuestra alma. Y allí tenemos que llegar. Tenemos que prepararnos. Porque los acontecimientos que se viven día a día. Solamente nos revelan. Aleluya. Que Cristo pronto viene por su iglesia. Por su pueblo. Por sus hijos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. En este día por aquellos que sufren. Por aquellos que están tristes. Por aquellos que están amargados. Yo quiero orar. Quiero bendecir tu vida. Aleluya. En este día pido al Espíritu Santo que te abrace. Que te visite. Gloria a Dios. Él es el que rompe las cadenas. El que liberta. Él es el que te saca de ese pozo cenagoso. De esa muerte. Y te da vida. Y vida en abundancia. Él es el que vino a nuestras vidas. Para hacerlo todo nuevo. Aleluya. A ese Cristo predicamos. Un Cristo poderoso. Un Cristo que nació, murió y resucitó. Al tercer día. Y está a la diestra del Padre. Y te ama. Y intercede por los tuyos. Así que si te alejaste de Dios. Hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de volver a caminar con Él. Te defraudó el hombre. Te defraudó la mujer. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Él te sigue amando. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh Dios, levanto bandera de victoria en esta hora, Padre. Te pido por esta noche buena, por esta Navidad, Señor. Aleluya. Oh Dios, Espíritu Santo. Tengas piedad y misericordia de las vidas de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, Padre Santo. Rompe las cadenas, Cristo de la gloria. Comienza a extender tu mano poderosa. Allí el que está necesitado. El que está mal. El que está triste. El que está afligido. El que está pasando por un mal momento. El que ha perdido familiar. El que está sufriendo. El que está pasando por una enfermedad. Oh Dios amado, demuéstrale tu amor. Demuéstrale que le amas. Aleluya. Espíritu Santo, visita en esta hora. En el nombre de Jesús. A vos que quizás digas, estoy por pasar sola esta noche o solo. No estás solo. Cristo está a tu lado. Los ángeles acampan alrededor tuyo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Dios, aumenta la fe, la fuerza, la esperanza. Aquellos que están del otro lado, Señor. En el nombre de Jesús, visita las clínicas, los hospitales, Padre. Visita las cárceles, Señor. Oh Dios. Visita, Espíritu Santo, al pobre de espíritu. Visita, Señor, al que está en necesidad. Aleluya. Abraza, Espíritu de Dios. Rompe las cadenas ahora. Aquel que está desanimado, Dios mío. Aquel que está afligido. Abrázale en esta hora. Restaura su vida, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Rompe las cadenas, Padre de la gloria. Extiende tu mano poderosa, Señor. Levántate como poderoso gigante en medio de esta nación argentina. Aleluya. Porque esta nación argentina verá tu gloria, Señor. Porque los próximos años que vienen verán el avivamiento, verán los milagros, verán los prodigios. Verán las almas que se han de salvar y añadir. Oh Señor amado. Aleluya. Restaura a los pastores. Dale nuevas fuerzas a los evangelistas, a los pastores, a los profetas, a los ministros de Dios. Para el año que viene, Señor, influya al Espíritu Santo en ellos. Rescaten almas del infierno, almas de la droga, del alcohol, de la miseria. Oh Señor amado. Aleluya. Oh poderoso Espíritu Santo. Abraza a esa madre que perdió un hijo. Abraza a ese padre que perdió un hijo. Abraza a esa mujer que perdió su esposo. A ese esposo que perdió su mujer. Abraza a ese hijo que perdió su madre, su padre. Abraza al Espíritu de Dios ahora. Aleluya. Oh Señor. Señor, restaura los dones, padre. Restaura los dones de tus hijos, de tus hijas. Oh Señor amado. En esta hora, padre. Atamos todo espíritu de violencia, de enojo, de contienda, de visión, de pelea. Atamos todo espíritu del hechicero, del brujo. En el nombre de Jesús de Nazaret ahora. Oh Señor amado. Comienzan a caerse las cadenas. Oh Dios amado. Toca Espíritu Santo de Dios. Toca las vidas. Toca las almas. Toca. Toca Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Visita los hogares ahora. Levántale los brazos al que está caído. Multiplícale la fuerza al que tiene poca y dale al que tiene ninguna. Aleluya. Oh Dios todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos en esta hora, padre. Tú eres nuestra Navidad, Señor. Tú eres nuestra Navidad. Aleluya. Tú eres nuestro amado. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos en este día, padre. Te pido por todas las naciones, por todos los países, por todo el mundo entero. Porque en esta noche tengan un plato de comida, Señor, todos los días en su mesa. Por aquel que no tiene trabajo, está pasando necesidad. Pero tú lo vas a bendecir igual, Señor, porque los vas a sorprender. Aleluya. Por aquel que está triste, abraza al Espíritu de Dios en esta hora. Señor amado, desartamos desde el cielo tus bendiciones. Oh Espíritu Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. A ti te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Aleluya. Qué maravilloso saber, amén, que Jesucristo nació en el vientre de María. Una mujer escogida por Dios. Aleluya. ¿Y para qué vino Él? Él vino para salvar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados y darnos vida y vida en abundancia. Aleluya a Él. Alabamos y glorificamos. Y dice que no importa lo que estés haciendo, si vos te arrepentís hoy, Cristo te toma en sus brazos y te hace salvo. Si le crees a Él, a aquel que confiesa sus pecados, Él se los perdona. Aleluya. Alabado sea Dios. Quizás tú digas, no, yo estaba en el Señor, era un siervo de Dios, le servía a Dios y hoy le fallé, hoy me encuentro lejos. Hoy es el día para volver. Hoy es el día para que te tomes de su mano poderosa. Porque Él no ha cambiado. Su mano no se ha cortado y sigue siendo el mismo. Él está. Aleluya en esta tarde. El hombre te condena, te juzga y dice, no, le faltaste a Dios, no seréis más para nada. Pero Dios te dice que si te arrepientes, aleluya, Él te toma otra vez, Él te bendice otra vez, Él te abraza otra vez. Si vuelves a tu casa como ese hijo pródigo, Dios te pone el anillo, te sella nuevamente. Oh, gloria a Dios. Dios, qué maravilloso es el Señor. En esta tarde te quiere bendecir. En este día te quiere decir, no estás solo, no estás sola. Él está a tu lado. Aleluya. Y quizás estés pasando necesidad, pero en esa necesidad Dios se va a glorificar. Porque no he visto nunca alguien que Dios haya desamparado siendo su hijo. Dios, jamás. Cree en Él solamente cree. De esa mujer que sufría por años el flujo de sangre. Aún ella tocó su manto y tocar el manto representa tocar el corazón de Dios. Y cuando tú tocas el corazón de Dios por medio de la fe, Dios hace el milagro. Yo espero un milagro. Yo espero un milagro. Vos esperás un milagro. Entonces tocá el manto de Jesús en este día. Tocá el corazón de Jesús. Adorándolo, bendiciéndolo, terminando este año yendo a su casa. Te enojaste, pasó algo, volvés a regresar. Cristo te ama. Qué maravilloso es saber que este varón vino. Aleluya. Y así había profetizado Isaías. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel. Aleluya. Dios con nosotros. Gloria a Dios. Y dice que el ángel del Señor le había mandado a recibir, aleluya, a esa mujer, a ese hijo. Ese hijo que sería Jesucristo. El hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Dice que los magos vinieron a Belén de Judea. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo visitaron. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Gloria a Dios. ¿Dónde? Porque la estrella hemos visto en el oriente. Gloria a Dios. Y vinimos a adorarle. Hoy adórale a Dios. Aleluya. Oyendo esto el rey Herodes se turbó. Dice. Y toda Jerusalén. Y todos los principales sacerdotes. Claro. El enemigo se turba cuando amas a Dios. El enemigo se turba cuando le adoras. Aún en tu dificultad. Aleluya. Adoralo. Él está ahí. Él quiere bendecirte. En este día. Gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. El poderoso. Vino. Para darnos vida. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestras faltas. Y recibirle en nuestro corazón. Hoy le podés recibir. Hoy te podés volver a los brazos de Él. Aleluya. Hoy. Porque Él te está esperando. Él dice te amo con ese amor eterno. Nunca te abandoné. Te sigo amando. Pensaste que te abandoné. Nunca. En esa enfermedad yo estoy. En ese dolor yo estoy. Ahí en tu soledad yo estoy. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea el que viene. Hay una promesa para nosotros. Viene por segunda vez. Aleluya. Viene por segunda vez. A buscar a su iglesia. Oh gloria a Dios. Prepara tu corazón. Prepárate. Que en tu corazón no haya rencor. No haya falta de perdón. No haya odio hacia nadie. Que amemos a Dios con nuestro corazón. En estos tiempos difíciles. Que también está difícil en la casa de Dios. En la iglesia. Donde uno se critica con el otro. Que si festejas Navidad. Que si no festejas. Que si te ponés la camiseta argentina. Si no te la ponés. Que si vas acá. Que si vas allá. Que si haces esto. Si haces lo otro. Aleluya. ¿Por qué? Mirarnos los unos a los otros. Miremos a Jesús. Miremos a Él. Él es el blanco. Él es el perfecto. Aleluya. Miremos esa meta. Que es llegar allá arriba. No nos miremos entre nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Simplemente amemos a Dios con nuestra mente. Nuestro corazón. Nuestra alma. Gloria a Dios. Alabemos al que vive. Al que reina por siempre. Siempre y para siempre. Hay cosas que nunca vas a poder lograr arreglar. Con tu fuerza. Con tus manos. Con tus palabras. Pero si lo puede hacer Dios. Entonces tu confianza tiene que estar en Él. Tu confianza tiene que estar en Él. En Emanuel. En el Salvador. En el Jesucristo. Que vino. Aleluya. Por vos y por mí. Y Él no se equivocó cuando te eligió. Nunca se equivocó. Te eligió. Te amó. Te bendijo. Y Él está ahí. Él está a tu lado. Gloria a Dios. Así que sigamos orando los unos por los otros. Que este año lo terminemos en victoria. Buscando su rostro. Y que el año que viene lo comencemos buscando su rostro. Estando en su presencia. Aleluya. Porque en este andar en Cristo. En este camino. Te vas a encontrar con muchas cosas. Jesús se encontró con el traidor. Que estaba a su lado y había comido en su mesa. ¿Sabes con cuántos traidores me encontré yo? Seguramente vos también. Pero seguimos amando a Dios. Ese que te traicionó. No puede abortar el propósito y el plan que Dios tiene con tu vida. Ese quedó atrás. Lo perdonamos. Lo bendecimos. Y seguimos adelante. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Sabes con cuántos te vas a encontrar en el camino de Cristo? Que se burlan. Que te desprecian. Que te rechazan. Bendecilos. Pero no te enojes con Él. Perdonalos. No te enojes con el amado. Con el amado de tu alma. Aleluya. Seguí el blanco. No dejes de congregarte. Porque van a haber días buenos y días malos. No dejes de buscarlo a tu amado. Aleluya. No dejes de estar en su presencia. Gloria a Dios. Porque te criticaron. Te juzgaron. Al Señor también se lo hicieron. Amén. Y nosotros no vivimos por lo que dicen de nosotros. Por lo que los critican. No se burlan. Nosotros vivimos por el amor de Dios. Nosotros vivimos por su inmensa misericordia. Nosotros vivimos por ese gran sacrificio que Él hizo en la cruz. al morir por nosotros. De tal manera, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Deja allá los rincores. Deja todo de lado. Deja a un costado la basura. Que estorba el fluir de tu Espíritu Santo. Aleluya. Yo en este tiempo bloqueé mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque me he cansado de ver que se critican los unos a los otros. Que este pastor critica al otro, el hermano al otro. Que porque festejó el mundial. Que porque gritó el gol. Que porque se puso la camiseta. Que porque fue al obelisco. Que porque no fue. Que que festeja la fiesta, la vida. Que no festeja. Que arma el arbolito. Que no lo arma. Que que. Aleluya. Y cuántas cosas, ¿no? Hermano, no va a estar todo escrito en la Biblia. En la palabra de Dios. Porque no cabería en la Biblia, en los libros, para contar los milagros y las cosas que hizo Dios. Hay cosas que no están escritas. ¿A ver? Pero que el Espíritu Santo te redargulle. El Espíritu Santo te toca. Te habla. Te convence. ¿Amén? Y vos no sos más santo porque no armás un arbolito, porque lo armás. Vos no sos más santo porque creés en una fiesta o no. Vos no sos más santo porque no vas al fútbol o no festejas o tantas cosas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ganar almas para Cristo. Lo que tenemos que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque sabés que todos seremos juzgados. Sabés que todos, todos estaremos delante del Señor un día. ¿Amén? Así que simplemente ama, perdona, acompaña, levante al caído y gane almas para Cristo. ¿Amén? Que Dios le bendiga. Que la paz de Cristo repose en su corazón en esta noche y todas las noches que vienen y todos los días. Que nuestro corazón se esté preparando para la venida de Cristo. ¿Amén? Los acontecimientos nos revelan que Cristo pronto viene. Es una promesa. Esa es la tierra prometida. El cielo. Que lo podamos alcanzar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Que en este día puedas abrazarte al que está a tu lado. ¿Amén? Y que sigas haciendo la obra de Dios. Que es amar al prójimo. Es visitarlo. Si está preso en la cárcel. Es visitarlo. Es darle de comer. Si está hambriento. Es darle un abrigo si tiene frío. Ese es el verdadero ayuno. Esa es la verdadera misión de nosotros. Amar al prójimo. Como a nosotros mismos. ¿Vos te amás? ¿Vos te cuidás? ¿Vos te alimentás? Eso tenemos que hacer por el otro. Y amar a Dios principalmente, que es el primer mandamiento. Con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Que Dios te bendiga. Feliz Navidad para aquellos que aceptan que le diga Feliz Navidad. Para aquellos que no. ¿Amén? Que lo tomen. Feliz Nochebuena. Con Cristo todo lo podemos. Que Dios te bendiga. Amén.